No, 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 la gana Yo pienso que no son tan inútiles las noches que de ti Demarte, así que no intento discutirte, lo sabes, lo sé Al menos quererte, solo estar con quererte Prometo no tocarte y estar segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa, tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso No se dice que, por cada hombre, hay una como tú Pero mis hijos, lo ocuparás con el lujo Igual que yo mejor lo pudo Porque esta vez no te hagas una mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, merdita sea Yo no pido lo perdón, yo no a ti te amo Pueden parecer banales, sin títulos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tú me ves a ser perdudo Van a sentirme un poquito más seguro Si no quieres ni decir en qué vayamos Recuerda que también a ti te perdoné Porque también tú dices lo siento, yo no te quiero No te vas con esta historia entre el dedo Na, 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 na Hay una cosa que yo no te he dicho aún Trae mis problemas, sabes que se llaman tú Solo por eso tú me vas a hacer perdurro Para sentirme un poquito más seguro Y si tú quieres decir en qué vayamos Recuerda que también a ti te he perdonado Nunca me lo dices lo siento, yo no te quiero Tú me vas con esta historia en tres de dos Na, hay na Na, no hay na Dime que vuelva Dime que vuelva Dime que vuelva